Pues alcalde, muy atento porque vamos a mostrar las bondades de su pueblo. Edu, ¿cómo llevas a estar en uno de los pueblos más bonitos de Canarias? Buenas tardes. Ya te digo, José, y además es que eso es indiscutible porque oficialmente estamos en uno de los pueblos de los rincones más bonitos de España y yo me atrevo a decir que del mundo entero porque fíjate tú, vaya estampa, qué postal. Estamos realmente dentro de una caldera volcánica y pues aquí vemos el Roque Nublo, el Roque Ventáigas. Es una zona realmente mágica y pues qué bonito luce a pesar de la sequía y de los incendios. Qué agradecida y qué bonita es la isla. Nos acompaña Fina Suárez, cronista oficial de Tejeda y propietaria del Hotel Fonda de la Tea que además hemos creado ya porque Tejeda no ha habido ningún caso de coronavirus. Efectivamente no ha habido ningún caso de coronavirus, estamos libres y hemos apostado por hacer un llamamiento de cara a los turistas venideros con el COVID-free Tejeda 2019. Hemos registrado ya en las páginas web los dominios de Tejeda COVID-free 2019. Efectivamente con la idea de lo que decía, llamar pero siempre llamando a la responsabilidad. No queremos que vengan aquí sin mascarillas, un poco también con garantía de las distancias. Queremos seguir teniendo ese COVID-free Tejeda. Podemos venir ya a visitar Tejeda, los Gran Canarios, pero eso por favor con muchísima responsabilidad que hay que seguir manteniendo esta zona limpia y nos acompaña también Rosamari, propietaria de la dulcería Nublo que lleva décadas endulzarnos con los dulces de Tejeda de almendra. Sí, efectivamente. Porque la almendra es lo más típico de aquí de Azul. La almendra es lo principal del municipio de Tejeda. Los mazapanes también. Y que nos ofrece, pusitas de toda la vida más modernas. Exacto, tenemos el mazapán y el bien me sabe y después tenemos pues últimamente una variedad terrible de palmeras. Nos comentabas que no se habían dado cuenta de lo que les quería la gente hasta estos días. La verdad que sí, porque optamos por salir a la calle, al mercado y en una semana levantamos a seis personas del ERTE. Y esta semana a tres, nos queda nada más que uno solo de los fijos. Y además menciona rápidamente que esta escultura se llama Nube de Esperanza aquí en Tejeda. Así que con toda la esperanza del mundo y con la esperanza de que todo vaya bien, de que vengamos a Tejeda pero con responsabilidad. Y estas maravillosas vistas y estas dos pedazos de señoras de Tejeda, les dejamos.